Ahora yo me enfrento a este Van muriendo ahí atrás, o sea que A volar Vale Madera 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 Conquista completa Pues ya está Isla completada Vale A mamarla Una menos Vale Ahora Todo lo que he conseguido aquí Lo deshago Lo deshago Lo deshago Lo deshago ¡Gracias! 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 Vale, y ya está Si no me equivoco De hecho Voy a mejorar el barco Hasta el penúltimo punto en todo Vale Ahí Parece que hay algo valioso Vale ¿Dónde? Vale Joder Vaya restos Vale Me vas a atacar Vale 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 No te sale rentable El luchar contra mí no sale muy rentable eso Ahí está Vaya Ahora sí Corre, 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 Vale. Vale. Buen intento. Buen intento. Vale. Vale. Y... Vale. ¡Necesitamos refuerzo! ¡Vamos! 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 ¡Ándale! ¡Vamos! Y el último barco creo. ¡Vamos! 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 Vale. Sí. ¡Vamos! 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 Y fuera ¡Hala! ¡Ya estaría! ¡Ya estaría! ¡Ya estaría! ¡Ya estaría! ¡Ya estaría! Vale Esta por ejemplo es una isla espartana, la voy a tener que atacar pero en vez de cualquier cosa lo voy a defender. Perdón. No hay ningún sitio donde poner el barco. Si la isla es de Esparta tiene que tener un puerto ¿no? Hombre aquí hay un... aquí hay uno pero... No, de hecho voy a hacer esa isla primero. No, me aplasta, me aplasta. ¿Aquí no hay nada? Creo que esto es mala idea. Pero que hay arriba del todo. Bueno, vale. No hay nada. No hay nada. En algún sitio digo yo Que podré poner el puto barco Si no lo dejo ahí tirado Y a volver a poner Pero me resulta muy raro Ahí, vale Vale Vale, a ver Observemos Es una islita O sea, no tiene mucho más esto Intentaré no matar a mucha gente O sea, no tiene mucho más esto Templo de melos Vale A poquito a poco O sea, no tiene mucho más esto O sea, no tiene mucho más esto Vamos a ver ¿Quién es este? 63 No me haces mucha gracia O un perrito Si me ven aquí Voy a tener problemas Si lo que Lo que yo te digo Que a la mínima que hagas Ya Ya tienes la guerra, tío A la mínima que hagas En este Sitio Uy No quería hacer eso No, no 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 Vale Creo que ya no queda ninguno más De hecho Así que Así que me voy a mear Ahora vuelvo Gracias por ver el video Vale Ya estoy por aquí ¿Dónde mierda está el...? ¿Aquí? Sí Uy No Arriba Sobre la corona de Tifón Grecia Melos Ascienda la cima De los líderes Moran Y verás mi isla Me hallarás en Venganza de Tifón Si vienes de visita Trepa por el monte A fuego forjado Allí es donde habito Más teme el vapor Y el horror Que en su seno aguardan Vale No me quiero enfrentar a ti Tío No 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 me apetece morir Guerreros Héroes Mercenarios de todo tipo Apuntaos aquí a la batalla de las cien manos Bienvenidos Tu no me propias El bebé Véreo Eh Eh Te me calma Ré No te vayas Yo no te vayas Yo no te vayas Oye Yo no te vayas No te vayas ¿Lo vayas No te vayas No te vayas Ya no te vayas No te vayas Lo que nos vayas ¿Lo vayas Vaya